Es bueno, pero han hecho un estudio, el Calcreen Study que ha salido hace ya casi 3 meses, dicen que ese producto no sirve para utilizarlo en pacientes que tienen úlceras venosas. Pero uno de los de esos que quieren que lo manden para que lo usen son úlceras venosas. Para sanar una herida, nada más lo que necesita saber es cuando voy a usar el producto, en qué momento, en qué producto, en qué momento, como les expliqué, yo he tenido bastantes resultados con los más básicos que hay porque yo sé usar el producto. Yo no estoy diciendo que ustedes no saben usar el producto, lo que estoy diciendo es que muchas compañías te dan dando información que actualmente es falsa y yo entiendo que eso está trabajando y les expliqué la razón por qué está trabajando. La razón está trabajando porque es un poquito más ácido lo que está ocurriendo en la herida, dependiendo, porque si tiene mucho exudado, ese exudado no tiene mucho ácido. Eso es lo que está haciendo, está introduciendo ácido. El ácido están utilizando el exudado o eso, eso está matando la bacteria. Es la fisiología en lo que está ocurriendo. Cuando uno entiende esa parte, saben qué producto que van a usar. Y es más información para ustedes o cuando vengan más representantes lo pueden discutir. Y si quieren, enseñame el estudio y después digan, enseñame el resultado de un carbon study para discutir el tema. Muchos productos trabajan. La mayoría trabajan, pero trabajan en el momento que están su puesto a trabajar. No pueden usar un solo producto para todo. Eso es porque es difícil usar y decidir cuál producto que va a ser. Eso es porque tienen que saber cuándo va a aplicar. Nosotros le vamos a hacer un protocolo. Tiene una herida limpia, ponle tal. Tiene una herida con exudado mínimo, moderado, ponle tal. Tiene una herida con un exudado madurado o bastante, ponle tal. Esto va a ser fácil. Y después ustedes están usando los gestos clínicos del paciente para ayudarle a progresarle a eso. Yo voy a empezar en los Estados Unidos a coger y salir con una proteína para eso. Porque la proteína es muy importante. Y no sé si ustedes utilizan alginin, L-alginin. El aminoácido L-alginin. L-alginin y glutenin son dos productos buenísimos que ayudan a producir colágeno. Ese producto está en un producto en los Estados Unidos que se llama Pro-Stat. Que tiene su proteína normal, más el alginin y glutamín para ayudarle a producir, como se dice, el colágeno. Además, vitamina C. Muchos lugares mandan la vitamina C diariamente. La vitamina C yo la mando tres veces a pie. Para mejorar la vitamina C. Es anti-oxidante. ¿Qué es lo que se llama? Yo mando 500 miligramos tres veces al día. El zinc sulfate. Aquí, aquí hablaron de megadosis de vitamina C. Sí, porque es un antioxidante. Se usa mucho en lugares, países como nuestro y como este aquí, para tratar cáncer. Porque el antioxidante de vitamina C coge y es bien tóxico a la célula cancerosa. Cuando está usando eso, mira, cuando nosotros tenemos los pacientes que tienen la herida, que las orillas están hinchadas, ¿no? Y están reteniendo líquidos, el antioxidante sirve como un antiinflamatorio. Eso porque es importante mantener algo de parte de nutrición, de vitaminas, de suplementación, de vitamina C. Han hecho estudios, vitamina A, y no tiene mucho efecto en heridas. Y mucha gente está mandando vitamina A. Hay una que se llama colágeno hidrolizado con vitamina C. Es decir, que entra a tu organismo, como es hidrolizado, entra directamente a tu organismo y te hace esa conexión, en vez de usar el gluten y el oro. Entonces, ¿qué tal? ¿Eso es bueno o no? No, eso es bueno porque es el colágeno hidrolizado con vitamina C. Pero los ácidos amínicos, lo que les estoy explicando, le están ayudando a formar y producir más colágeno. Eso es la base, eso es la fundación del puente. El colágeno te lo está ayudando a sostener. Esa es la suplementación. Si no tiene ya, si no tiene el puente, te estoy mandando el colágeno, va a demorar mucho más tiempo para tener su efecto. Bueno, esto se vuelve mucho más complicado en eso porque es una charla, como le expliqué, una conferencia. Pero le enseña que estoy bien cómodo en tratando heridas y que la información criptura no es falsa. El producto que estoy presentando, le digo otra vez, yo escogí este y es una línea privada en los Estados Unidos porque funciona tan bien. Y como yo traté de introducir este producto aquí porque hay un médico aquí en Ecuador que está en altas posiciones en el gobierno, pero ellos tienen la línea, ellos tienen la exclusividad. Como es una línea tan buena, estamos trabajando directamente porque apenas va a tener algo que sí funciona aquí, honestidad. Y en el otro lado, alguien que realmente tiene experiencia en tratando heridas. Lo mismo con una cirugía curúbica complicada. Yo he tenido cirugía de que sean, que sea, la potencia se han omitido las heridas con tremenda profundidad. No, es lo que está poniendo para funcionar. En la otra tendencia, diabéticas, no importa. Este palito Este instrumento Este instrumento Es algo que yo inventé Se lo voy a enseñar Pero voy a explicar primero Yo lo inventé Por necesidad Yo lo inventé Ah, ¿quiere saber? Corita Yo empecé viendo pacientes en las casas Para ir como consultante Y al llegar a la casa Siempre estaba buscando Una regla para medir A veces tiene reglas de papel Que no sirven para tratar de medir Profundidades con cavitaciones Cuando está bien exudado ahí dentro Y nunca llega A la punta de la medida porque es cuadrada Nunca llega para allá Siempre tienen reglas que son Que son plásticas Que son hechas así ¿Verdad? Muchos han encontrado que son así Y estos yo no los puedo introducir No podía introducir esa humana herida Y después no necesitaba saber La profundidad de una herida Yo tenía que buscar un Q-tip De madera Para tratar de medir La profundidad de la herida Lo más importante En tratando de prevenir Una bacteria De depositando En la producción del biofilm Es estimulando Estimulando la úlcera ¿Ah sí? Porque aquí se decía Que si mueves la úlcera La base de la úlcera Puede estar dañando tejido bueno ¿Qué digo? Bueno yo sé Que si levantas tú Remueves Mucho puede estar dañando Las células Están regenerando ¿Claro? O sea que si Si estimular Lavar Si sirve Le voy a explicar Por qué En ese momento Yo tenía que abrir Un paquete nuevo De instrumentos Que tenía pinzas plásticas Las tenía que partir Para poder tener Esta práctica especial So Lo que hice Inventé este aparato Sencillo Yo lo llamo Como el palo de dientes Eso es esencial En tratando de Prevenir Infecciones En la boca Esto tiene una regla Mide hasta 15 centímetros Empieza de 0.0 Eso tiene una puntita Eso puede llegar Hasta la esquina ¿Ok? Eso puede ser La derrida De largo De ancho De profundidad Lo más cae Nada más Te dice cuánto es Si es un Under Mining Va adentro Un bolsillo Lo introduce así Lo pincha Te dice la medida Que es Para aplicar El medicamento Lo vira Atrás Le pone medicamento Lo introduce adentro Y lo está rozando A la derrida Lo puede aplicar Tunalizaciones limpias Correcto Te ayuda a limpiar Esto limpia Con estos dientes Que yo puse atrás Es como Las pinzas Con la diferencia Como un serucho Para cortar Tienen una que va Para arriba Y una que va Para abajo Limpiando una herida Si está 100% Un granulado La puede limpiar Para estimular Porque debe tener La herida En el base Inflamatorio Proliferativa Proliferativa Esa es cuando Una herida Está progresando Cuando tú Estás causando Y estás cortando Con algo Como un perigo No, pero si puedes Estimular con una gasa Puedes limpiar No, no No es suficiente Porque no llega Porque La manera Que los dientes Van En la dirección Porque actualmente Si tú ves yo Si tienes un papel Unano Una napkin O algo así Cuando tú estás Estimulando Estás cogiendo La bonda De la bacteria Y se empiezan Despegar Es como si tuvieras Una afombra Si yo como una afombra Ahora Una gasita Y lo estimulo Las bondas Que están ahí Las voy a reventar Y van a abrirse ¿Qué voy a hacer? Ahora que están abriéndose Ahora el medicamento Va a poder penetrar Si yo tengo El biofilm Que está hecho Por la bacteria Y no le pongo Antibiótico No va a servir El antibiótico No va a servir Eso es porque Tiene que estimular Ahora estimula Va a estimular La herida Cuando está viendo Que está Plástico Plástico no Cuando está pálida Cuando ya ve Lo color Que está pálida Eso te está enseñando Que tiene Los biofilm Producidos Los MMP Estimular La herida Porque lo va a controlar Y después Le va a poner plata La plata La va a controlar La herida El tejido fibrótico Lo va a hacer lo mismo Lo sigue poniendo Cuando estamos Utilizando el hidrogel El hidrogel Lo va a mantener Baboso Porque llega un tiempo Que tiene El tejido fibrótico Como en la primera fase Es difícil Para coger pinza Y coger Ese tejido fibrótico ¿No? Eso lo mantiene Húmedo Cuando lo mantiene Húmedo Se pone un poquito Más baboso Es más fácil Para remover Con esto El tejido fibrótico Esto no funciona En el tejido fibrótico Porque es más superficial Que nada Eso es porque Debe cortar El tejido fibrótico Y ponerle un hidreje Para Ponerle Para hidrelación Para ablandarlo Para empezarlo A ayudar A despegar La única situación Que uno no debe quitar No debe quitar Un tejido necrótico Que está completamente 100% necrotizado Es cuando la herida Está cantenada Porque eso está sirviendo Como protección En el paciente Lo demás Lo debe quitar Y llegar Eso cuando llega A la cama De la herida Cuando remueve El tejido necrotizado Estimula Lo tiene que estimular Si tiene un poquito Más de bacterias De tejido fibrótico Yo lo hago Dos veces a la semana Cada tres días Si tiene tejido granulado Está avanzando Una vez a la semana Y eso lo va a mantener En la fase Inflamatoria Por fin Yo no estoy de acuerdo Con ese método Con ese ¿Cuál por qué? El hecho El comentario Del día de hoy El comentario De este momento El hecho El hecho de hacer O sea El hecho de remover Tejido fibrótico En una forma De traumática De una forma Inversiva Y en ese No estoy de acuerdo Porque el mismo El mismo El mismo producto Los mismos apósitos No, pero Creo que Quedé atrás No, o sea Quisiéramos evidenciar Quisiéramos evidenciar El asunto es No hacer Traumos de tejido ¿Cómo le puede Por favor El correo de línea Le manda En bastante caso Que yo voy a decir Bueno De la única manera No entiendo Lo que tú Ustedes están diciendo Me gustaría evidenciarla Me gustaría comprobarla Pero cuando está Más ruidito Lo esperamos De clínica Y podríamos Nosotros trabajar Con pacientes Porque prefiero Tener la tejida Intacta Íntegra Porque el tejido Es por mal Entonces Quisiera ver Sus experiencias Sus evidencias Me gustaría conocerla Con mucho gusto Ella tiene Ella tiene Su razón Ella tiene Su razón Eso porque Uno no debe Usar un víctil Para las paredes Tampoco víctil Pero si le puedes Usar Por el filo Eso porque usa Una gasa Porque no va a traumatizar La vida Así es Esto no está cortando Profundo Esto nada más Está estimulando Y está causando Una disrupción Del tejido Nada más Nada más Y cuando está granulado Lo estoy estimulando Y va a ver Que va a sangrar Lo mejor Escucha esto Mi amor Lo mejor Para una herida Es Sangre oxigenada Si quiere Tener sangre oxigenada En una herida La tiene que estimular Y como le explico Yo tengo Bastante casos Con pruebas De cuando empecé Y cuando Al punto De que he llegado Tiene mucha herida Que las orillas Se están enrolando Así ¿No? Esa herida No se va a sanar No se va a sanar ¿Por qué? Porque las orillas Se sanaron primero Que la gama Para prevenir eso Debe Debe Estimular Las orillas Para mantenerlo En un proceso Inflamatorio Porque si no Va a avanzar solo Y lo demás Estaba atrás Entonces siempre Tiene que estimular Eso también Irlo y remover Ese tejido Que no sirve ahí Ya Debe evitar eso Porque la célula Cancerosa No quiere regar eso No quiere estimular No quiere estimular Una herida Neoplástica Lo quiere mantener Tú quiere mantener Esa célula Neoplástica En su casita No quiere abrirla Porque recuerda Si cuando está estimulando Está abriendo los canales Para adentro El cuerpo Si tú estimuló eso Para adentro Y se va ¿Qué protocolo maneja De pacientes quemados? ¿Quemados? Sí Manteniendo La herida húmeda Porque eso te va a ayudar A remover el tejido Por el proceso Debridad O tolítico El mismo cuerpo Y eso se debe Debridad Oficialmente Se tiene que quitar El tejido Que está muerto Porque no sirve para nada Tiene que remover eso Para poder poner Es un tratamiento Para poder producir Cómo se llama Células nuevas ¿Pero usan el con la chile? Un hidrogel Un hidrogel Con plata Porque te va a mantener El control de la bacteria En hidrogel Te va a mantener El balance De la quemadura Especialmente Si es superficial En hidrogel Esos productos No se deben usar Con contacto Del tendón Y del hueso No se debe usar Pero porque también Recuerda Se tiene sus propiedades Para sacar líquido Heridas Cualquier herida No importa ¿Qué utilizarías El tendón? O el hueso No, perdón Ninguna herida Todas las heridas Necesitan humedad Heridas se sanan Por humedad El tendón El tendón Lo tiene que mantener Húmedo Yo sé En heridas infectadas Perdón En heridas infectadas Ponen algún antibiótico tópico Si, si Si está infectada Clínicamente infectada Que los glóbulos blancos Están altos Yo mando antibiótico O hablar O hablo con un infixólogo Para mandarle algo Por suero Tópicamente Para eso Si tengo Si tengo plata Yo le mando plata Para controlar Lo que está pasando Si quieres Usar antibiótico tópico Que no usan Usan Mucha gente Usa el bactrim Usan el bacto man Usan bacto man Se puede utilizar Pero tener Mucho cuidado Porque va a mandar La flora normal Que se está creciendo ahí Es preferible Cogerlo Algo generalizado Y no local La mayoría De heridas Yo trato de evitar Usando antibiótico oral Porque demora Bastante tiempo Para eso Llegar a ese punto Recuerda Tener que coger Es oral Tener que pasar Por sistema Tener por sistema Circulatorio Ya que llega a ese punto No es la misma cantidad De cuando el paciente Coge el antibiótico So Topicalmente Ahí Le aplica Su antibiótico Pero no lo haga Por mucho tiempo Es preferible Empezar 3 o 4 días No más De una semana Y después Convertirlo En un producto Que tenga plata Para prevención Y mantener El control De esa bacteria Porque la bacteria Muchas de las bacterias Es una flora normal Si matamos La flora normal Estamos Invitando Otras bacterias Para causar problemas No hay ninguna otra pregunta Regresamos al doctor Un charlo muy interesante Y al cuerpo médico Queremos que Esta charla Sea Sea Más contiene Especialmente Para la clínica De vidas Que los demás Visan estos problemas Muchas gracias Al contrario Al contrario No sé El saludo